Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Vienen épocas que suelen movernos mucho, como son las fiestas navideñas, en donde nuestro duelo puede verse afectado, nuestro proceso, nuestro transitar, precisamente porque vienen detonantes o porque vienen fiestas, eventos sociales donde quizá no queremos asistir o teníamos ya proyectado estar con nuestros bebés. Y dentro de nuestro camino de duelo es importante que podamos ir previniendo estas fechas, cómo nos preparamos emocionalmente, cómo vamos teniendo estas herramientas que nos ayuden a transitar precisamente estos días que son intensos, que se avecinan y que suelen generar mucho movimiento. Quiero recordarte que tenemos todavía lugares para el taller de mapa de viaje. Mapa de viaje es un taller de acompañamiento tanatológico que créeme que te va a ser de muchísima utilidad para estas fechas, para que puedas tener elementos, herramientas y estrategias para que lo puedas vivir de una manera más respetuosa, más amorosa. Me encantaría decirte que vamos a tener un borrador mágico de estas fechas y van a pasar inadvertidas, pero no es así. Y qué mejor que contar con elementos, herramientas y estrategias que te puedan ayudar a ser de estos días más llevaderos. El 17 de noviembre se cierra en inscripciones. Comenzamos el día 21. No te lo pierdas, me puedes mandar un mensaje en mis redes sociales duelo-respetado-podcast o al correo georgina arroba bioalquimia.com. Con mucho gusto te comparto la información. Oigan, el día de hoy estoy muy emocionada. Nos acompaña mi querida Tiziana Mazariegos. Ella es tanatóloga holística con más de 10 años de experiencia, pero además me encanta porque ella dice esto que me fascinó. Ella se considera fanática de los procesos de la vida. ¿Cómo estás, Tiziana? Buenas días, tardes, noches, dependiendo de dónde se conecte. Ya tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, Georgina. Pues yo estoy muy contenta por tu invitación y justo hoy, ¿no? Me confirmo esto que te acabo de decir, ¿no? Estos procesos, estos cambios que estamos en constante todo el tiempo, ¿no? Por duelo, por cambio de vida, por lo que sea, siempre estamos como, como nos salen nuevas alas. Yo me imagino como que todo el tiempo me están saliendo nuevas alas. A veces no está tan bonito el proceso y el momento. Y la ala a la mujer no sale tan linda, pero hay unas que de repente son así como muy bonitas. Entonces me encanta esta transformación que podemos tener todos si queremos también. Exacto. Aquí no se puede obligar a nadie a ponerse las alas o a trabajarle en su camino, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo ingresas tú a este mundo de los procesos de duelo? Claro. Mira, yo, mi papá murió cuando yo tenía 11 años y en ese momento pues a mí nadie me trabajó nada del proceso, obviamente, porque pues nadie decía nada. Es hasta la adolescencia donde me llega a la carencia o la ausencia de mi papá. Sin embargo, pues seguí ahí avanzándome como pude, pues con los debidos procesos de malas decisiones de pareja y esas cosas lindas que van ocurriendo dentro del proceso de transformación, hasta que llego a un diplomado de tanatología humanista hace más de 10 años. Y la verdad que fue como mi momento de transformación, ¿no? Yo ya venía con temas también, algunas cosas de ayunos y empecé a leer un poquito de tipachó, pero estaba yo como cambiando ahí cosas, pero me faltaba este toque de la terapia, ¿no? Y esto también me pasaba mucho, que todo era bien caro y en mi casa no se podía, ¿no? No te podían pagar una terapia. Y yo decía, qué difícil, o sea, solamente la gente que tiene un recurso tiene posibilidad de sanar. Y entonces me causaba mucho, pero bueno, ya hasta que yo tuve la posibilidad de pagarme mi diplomado, en el diplomado tomé mi terapia por un año, pues comenzó una gran transformación en mí, ¿no? Exacto. Qué fuerte el venir arrastrando todos estos procesos, porque finalmente nadie nos enseña o nadie nos modela un manejo emocional sano ante un proceso de duelo. Creemos que los niños lo van a integrar por sí mismos. Porque eso es la vida, ¿no? O sea, dale para adelante, tú síguele. O sea, el tiempo acomoda todo, pero realmente, pues no, hay que hacer un poco de trabajo o mucho de trabajo para esto. Y entonces entras a este mundo que para muchos puede ser desconocido, que para otros, y lo sabemos perfecto nosotras, es un portal a volvernos a conectar, a poder estar en paz, a tomar esos fragmentos de nuestra alma rota para reconstruirnos. Pero a mí me gustaría que tú les compartieras a nuestra audiencia qué son las herramientas solísticas para acompañar el proceso de duelo. Porque lamentablemente hay muchas personas que no llevan un proceso, que no tienen una formación con pilares sólidos, y de pronto se ponen a abrir cosas que no son lo más sanas para una persona que está en un proceso tan vulnerable en su vida. Platícanos. Claro, pues mira, hace 10 años, o sea, la tanatología todavía como que no se entendía mucho. Yo recuerdo que de hacer mi servicio, ya sabes, le preguntas a alguien que estuviera enfermo o algo y te acercabas, todos te veían con cara de no, no, no. O sea, siempre todavía te veían como en recelo de, no, no te puedes acercar todavía a un familiar que está enfermo, ¿no? O sea, no. Eso ya era como muy claro que la gente iba a morir, ¿no? Costó trabajo y lo que abrió mucho fue el tema de la pandemia. Y en la pandemia también tomé otro diplomado de tanatología holística porque se empezaron a dar cuenta que solamente esta plática que funciona, o sea, todo funciona, hablar funciona, este, lo que no funciona es no hacer nada, ¿no? O sea, lo que no funciona es que el tiempo pase, porque el tiempo sí, este recurso del tiempo al tiempo, pues puede funcionar siempre y cuando lo que hagas con tu tiempo sea algo interesante o hayas hecho algo, ¿no? O sea, no puedes dejar que solo el tiempo te pase, porque el tiempo te pasa y te va enmoeciendo, ¿no? Yo lo veo aquí en la naturaleza, ¿no? Que es como mi ejemplo perfecto de los procesos, todo lleva, sí lleva su tiempo, pero hay que echarle agüita, hay que ponerle abono, hay que acomodarle al sol, ¿no? O sea, no puedes nada más como dejar que el tiempo, porque el tiempo pues te arruina todo. Aquí, por ejemplo, aquí estamos en Cancún, el salitre, el viento, el agua, o si tú dejas algo al tiempo, que no le hagas nada y lo muevas ahí, lo dejas así sin tocar, se puede podrir, ¿no? Y eso es lo que creo que pasa mucho con muchos procesos que nos comemos y nos guardamos, ¿no? De niños, pues sí, ¿quién te voy a decir? A los niños como que normalmente te manejan de, si el niño es niño y más antes, ahorita bien los niños son más cuidados, pero antes ni los niños quedaban tanto y entonces mucho menos de qué nos estaba pasando sintiendo. El adolescente pues siempre he visto así como de, uy, ¿no? Medio con recelo. Y bueno, este, con la tanatología holística lo que hemos ido trabajando es encontrar más herramientas para poder contener a las personas que evidentemente con pandemia la estaban pasando muy mal, con duelos múltiples, además del que todos teníamos de estar encerrados y que nuestra vida había cambiado por completo. O sea, todos sí o sí entramos en duelo en pandemia, todos sí o sí tuvimos contacto con alguien que murió en ese momento, más pues la gente que sí tuvo, o sea, pérdida de trabajo, un montón de cosas. Entonces había mucho que hacer y a lo mejor ya la plática ya no era suficiente. Entonces lo que se hace con tanatología holística es, por ejemplo, trabajar con volaria, trabajar con aromaterapia, trabajar con procesos de cuerpo, trabajar con colores, ¿no? Música, pintura, llevar a la persona a expresar de diferentes formas y tocar sus cuerpos, ¿no? Su cuerpo físico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental y su cuerpo espiritual. Yo trabajo mucho con toda esta energía espiritual, ¿no? Y para mí es como lo que más me ayuda a contener a mis pacientes y tengo que decir que ahora este año que murió mi hermano, pues yo veía como todo funcionaba en mis pacientes, pero ahora que murió mi hermano y que empecé a usar mis propias técnicas, fue como, claro, esto no puede ser, no sale solamente hablando. Claro. Ay, dice Ana, te abrazo, te abrazo con todo cariño. Sabemos que el hecho de tener información, de a lo mejor llevar un trecho al camino andado, no nos evita transitar los procesos. Y como bien mencionas, a veces que es un tema que de pronto algunos colegas se quedan ahí, ¿no? Como en la parte de yo oriento a los demás, yo hago con los demás, yo proporciono a los demás, pero el verdadero reto es entrarle a tu proceso y decir, sí, funciona, pero necesito yo transitar. Claro. Pero a mí la gente me decía, bueno, pero tú sabes cómo hacerlo. Y decía, sí, pero yo necesito acompañamiento, ¿no? Y hice muchos, muchos, muchos videos donde salía así de que me siento mal y sé que te incomodo horrible y sé que ahora entiendo todo este proceso, no solamente teórico, sino lo siento y sé lo que está pasando y pues pedir ayuda otra vez, ¿no? Decir, por favor, ¿no? O sea, sí, yo me ayudaba con cosas. De hecho, me hice un grupo, abrí un grupo con personas que me siguen y pues seguimos siete días, que son los que yo luego acompaño a las personas y fue como para medio empezar mi proceso, ¿sabes? Con las mismas técnicas que yo utilizo con los pacientes. Así que, pues, estas técnicas holísticas, cada vez hay más, ¿no? A veces siento que hay demasiada y como que hay que poner mucha atención porque en estos procesos de despertares espirituales y despertares holísticos y personales, pues se llegan a confundir, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, todo funciona, pero no necesitas hacerlo todo, ¿no? Eso sí, eso sí lo he aprendido. Tenemos que tener mucho cuidado en entrarle a todo y más bien entrar de a poquito, interiorizar y seguir, ¿no? Porque no necesitamos todo, todo no se necesita. Y es que también llega un momento en que te sobresaturas que no puedes, o sea, te desconectas del camino de duelo por estar ocupada en aplicar todo, ¿no? Entonces, sí. Sí, en tu camino espiritual, ¿no? Exacto. Y algo que creo que en un momento tan vulnerable, sí es bien importante acercarnos con personas, uno, que realmente lo vivan. Porque, insisto, de aquí para allá lo trabajamos, lo hacemos, pero yo mis asuntos no los resuelvo, no me hago responsable en mi proceso. Y creo que esto es algo muy, muy delicado, donde muchas personas en su necesidad de conectar con su ser querido o de trabajar este proceso de duelo que estén transitando, se enganchan con personas que a lo mejor no tienen esa formación, no tienen los recursos de herramientas profesionales y tampoco tienen como esta parte donde me hago responsable de mi proceso para no cargarte a ti, además de tu camino, lo mío, ¿no? Que luego ahí ya entramos como en otros asuntos muy fuertes, ¿no? De pasarle a tus consultantes tus propios asuntos porque no te haces responsable. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras, bueno, ¿quién puede dar estos acompañamientos? Porque te encuentras, bueno, aquí, por ejemplo, en Guadalajara, no, y ahora con el tema del SAT, que ya puedes facturar ciertas cosas que están un poco como, ¿cómo lo facturas, no? ¿Cómo una marra lo facturas, por ejemplo? No sé, se me hace como un poco dantesco el asunto, pero el tema es que te encuentras, te encuentras, por ejemplo, en los postes de la luz o algún póster de tarot o cosas así, pero no sabes quién es, no dan la cara. A mí es súper importante que alguien que maneja, por ejemplo, una cuenta en redes, dé la cara. Claro. ¿Quién eres? ¿Qué proceso llevas? ¿Por qué me dices esto? ¿Tú cómo lo has vivido? Claro. Esto es bien delicado, es importante conocerlo. ¿Quién puede brindar estos tipos de acompañamientos? Porque no cualquier persona tiene ni los conocimientos, ni las herramientas, ni la formación para una tanatología holística. Claro, y mira, a lo mejor no necesariamente va a llegar una tanatóloga holística, porque apenas estamos formándonos, ¿no? O sea, como tal, como tanatología holística. Hay otras herramientas, ¿no? Existen barras. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho con varias de la medicina cuántica, ¿no? Hay diferentes personajes que lo tienen y que yo veo, porque también tengo acercamiento a esto, que funciona, ¿no? Yo veo porque lo veo y yo veo porque lo siento, ¿no? Todo el tema de medicina cuántica está muy interesante por ahí. Este, está lo del tema de los ángeles. O sea, hay una gama impresionante, o sea, desde tejer, ¿no? A mí me encanta tejer y eso ya es parte de una tanatología holística. Ojo, no lo holístico tiene que ver solo con, ¿no? O inciensos, humos y tarot y así como súper místico. Una cosa es la parte mística y lo holístico es que integra. Holístico es integrar la parte física, mental, emocional y espiritual. Si alguien solamente te está ofreciendo, por ejemplo, una limpia, pues no es solo, o sea, pues es eso, es solo una limpia, ¿no? ¿Con quién yo iría? Pues como tú dices, ver quién es la persona, ¿no? A mí me tocó llegarme a meter a casa de quién sabe quién, quién sabe cuándo, cuando era joven, en esta desesperación de quítenme todo lo que tengo, ¿no? Que me hagan esto, que me hagan aquello. Y me sentía a veces sí bien y a veces no me sentía tan bien. Y ahora que ya conozco un poco más y remanezco energía, digo, no, ¿cuánta gente que no sabe ni lo que está vendiendo, no? Este, te toca y toca tu energía, ¿no? Y que si eres creyente de la energía, pues debes de saber cuidarla, ¿no? No puedes igual como tu cuerpo, ¿no? Tú puedes tampoco estar dando tu energía a todo mundo. Yo te recomendaría, bueno, ahora que tenemos las redes, ver quiénes son y escuchar tu corazón, ¿sabes? Porque luego yo también veo unas cosas y digo, ah, eso se ve muy raro, ¿no? O sea, yo empiezo a ver videos de gente que se mueve y digo, ay, o sea, sí entiendo mi parte increíble a veces todavía, pero yo digo, no, todo es más simple, todo es más simple de lo que creemos. O sea, una sanación, ¿no? Que también está sobrevaluada esa palabra de la sanación, ¿no? Es mucho más simple, ¿sí? Es recorrer o recordar a nuestros, así, ancestros con las medicinas básicas, ¿no? Un temazcal es algo bastante holístico y que te puede dar a hablar, ¿no? Un temazcal es un espacio de terapia grupal, ¿no? Donde puedes hablar y trabaja la parte física, mental, emocional, espiritual, hablas, tomas un tecito, reposas, escuchas a los demás. O sea, es un gran espacio, por ejemplo, ¿no? Este, un grupo de lectura, un grupo de tejido, donde además, pues, sea muy amoroso y cuidado, ¿no? Tienen que ser grandes cosas tan sofisticadas. O sea, aquí nosotros en Riviera Maya, de hecho, pues, tendrías que imaginarás la gran cantidad de cosas que además tenemos, ¿no? Y otro punto, yo creo que debería, el costo, ¿no? Muchas veces, uf, unas cosas clarísimas. Ponle atención, ¿no? O sea, si algo es demasiado caro, ¿no? Algo no resuena, ¿no? Claro. Algo no resuena ahí con la sanación y lo económico. No porque esté negado, ¿no? O sea, yo estoy abierta a la presencia. Pero tampoco tengo que aprovechar a las personas por algo que yo hago, o sea, hacer, o contener. Porque además están en un momento muy vulnerable y muchas personas hagan lo que sea necesario para sentirse bien. Creo que a mí otra, bueno, yo también soy como muy fan de aceites, música, estos espacios, insisto, de ir a tu centro, de volver a conectar contigo. A mí algo que me para la oreja es cuando, ven, yo te voy a quitar. Ven, yo te voy a ayudar. Ven, yo voy a hacerlo por ti. Ven, de aquí vas a salir. No, no, no. Las promesas, ¿no? Pero el trabajo es tuyo. La responsabilidad del proceso de duelo es tuyo. Creo que ese también sería un foco de alerta, ¿no? Alguien que te promete que te va a resolver y yo voy a hablar con el ángel y te voy a contactar con tu bebé. A ver, espérame tantito, o sea, pues si es mi bebé, en mi caso, pues la que tiene la conexión directa soy yo, ¿no? Ese también para mí, en un momento en que están tan vulnerables en la parte álgida del duelo, siento que se abusa demasiado de esta necesidad de salir, de volver a encontrar esa paz que se perdió. Sí, yo creo que eso, ¿no? Esas garantizan, ¿no? Exacto. Yo en mi caso, cuando vengan a la gente del acompañamiento, dicen, dice, no, gracias por tu ayuda. No, yo no ayudo. O sea, yo siempre en la primera sesión digo, yo no ayudo, yo me acompaño. Exacto. Yo no ayudo, yo acompaño. Este trabajo es 98% tú, 2% mío. Yo solo soy aquí como la que te acompaña y te va llevando por donde tú me vas diciendo y lo vamos moldeando juntos con mis herramientas, por supuesto, pero yo no te llevo la mano y además yo te voy a soltar, ¿sabes? O sea, también eso, yo te voy a soltar porque este proceso va a tener una terminación y tú vas a tener que volar con tus solitas que acabamos de, que vas a sacar. Yo lo que llego a prometer es como que habrá un regalo, ¿sabes? Habrá un regalo que no sé cuál es y que cada quien lo va a, y que lo vamos a descubrir juntos y que pueda haber muchos. Y que tengan esa confianza en mí de que les aseguro de que va a haber algo positivo a través de este duelo, que esa es la confianza que te da el proceso de duelo, el saber que algo hay, no sé qué, yo no prometo cambios de vida de que totales, ¿no? Claro, porque además cada quien nos tenemos que hacer responsables de nuestro camino. O sea, si alguien te está prometiendo que te lo va a resolver, vamos a ver, incluso un médico, ¿no? O sea, un médico te va a hacer una cirugía, pero es mi responsabilidad cuidar el cuerpo. Por supuesto. Sí, es cierto, es su responsabilidad hacer una buena cirugía, tener formación, tener certificación, todo eso es su responsabilidad. Pero el cuerpo sigue siendo mío y yo tengo que cuidarlo, tengo que hacer las curaciones. Y me dijeron, no comas esto, pues no comerlo, porque luego no seguimos indicaciones y entonces el que actuó mal es el médico. Por poner un ejemplo como muy claro. Sí, 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 lo entiendo perfecto. De que no nos hacemos responsables nosotros. Queremos, como muy paternalista el asunto, resuélvemelo. Sí, y eso también es importante. Sí, tú sabes que eso además, pues nos pone a nosotros, ¿no? Como en una situación compleja de decir, es que tú me dijiste, no, espérate, o sea, yo te estoy acompañando y por eso nos tenemos como también ciertos, ciertos, de aquí no vas a pasar, ¿no? O sea, tú sabes que hay cosas que, ¿no? Pero, pues yo, pues, me gusta trabajar con un montón de diferentes herramientas. Me encanta también todo el tema de la familia, por ejemplo. Creo que ahí, creo que el momento de duelo te permite hacer un montón de chambos. O sea, nada más, el momento de duelo siempre te permite trabajar en todo aquello que a lo mejor tienes guardado ahí de hace tiempo y sacar, ¿no? Como acomodar dónde estás, dónde estás ubicado en la familia, este, dónde estás ubicado en, yo quiero controlarlo todo y de repente, no, nada más el responsabilista de ti y con eso ya es un montón, ¿no? Y eso ya resuelves un montón de cosas a futuro. Este, y otras cosas, por ejemplo, yo no enseño a tejer, pero fomento que la gente use tejidos, ¿no? Yo no les enseño a hacer la música, pero fomento, va, yo aquí en mi espacio tenemos a veces ceremonias de mujeres, de luna llena. Y fomentar mucho la comunidad también de que no estamos solos, ¿no? De que no somos los únicos que estamos en un proceso de algo, de algo. Tal cual, tal cual. Crear comunidades que nos sostengamos mutuamente, que nos contengamos mutuamente, porque de verdad es muy duro vivir estos procesos en soledad y silencio. Es muy, muy difícil. Entonces, no, me encanta. Espero algún día que podamos hacer algo juntas ahí en tus bellas tierras. Entonces, me encantaría, me encantaría y cuenta con, con, conmigo para lo que necesites de tu proyecto por acá, lo que tengamos que hacer, tú dime y yo me muevo, ¿no? Y hacemos cosas también, porque hay mucha gente, yo conozco, me llegan algunos casos, porque todavía no llegan al consultorio mucha gente con temas de violencia estacional, por lo mismo. Que nadie dice nada, que está, ¿no? Guardado, que, ay, por un bebé, o sea, vas a tener otro, todas estas frases hermosas que la gente tiende a decir, ¿no? Pero me ha tocado acompañar a algunas personas y, y puedo ver, ¿no? Esta capacidad que tienen de, 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 de seguir avanzando, ¿no? Ahorita me viene a la mente una chica que la verdad yo admiro muchísimo, porque pues también se vuelven como un centro de, de, de espejo de admiración con, con, este, con conjunto. Que venía por un duelo de, de, de gestacional de seis meses, después la pareja se, le pide separación, ¿no? Porque pues yo entiendo que a veces es difícil, y ahora la chica está así como transformándose, la veo en redes hermosa, este, cambiando su vida totalmente, y la verdad es que admiro, admiro mucho a estas chicas que trabajan su proceso y avanzan, ¿no? Otra, otra mamá de la escuela también, yo no conozco, esa es parte de lo lindo de la magia, de la, del, del mundo espiritual o holístico, ¿no? Hay una mamá en la escuela que yo no conocía como mamá, pero la conocía como paciente, después la conocí como mamá, la mamá de la, del mejor amigo de mi hijo, este, estas como causalidades que van apareciendo tan lindas y digo, ahí estamos, estamos en camino haciendo las cosas que tenemos que hacer. Así es, así es, eso es lo importante, cada uno tendrá los recursos con los que se sienta cómodo, o buscará aquellos recursos y herramientas con las que se sienta cómoda o cómodo, pero yo soy responsable de mi proceso, eso es como fundamental, ¿no? Y a partir de ahí, mientras no lastime a nadie, no me lastime, puedo usar los recursos que me ayuden a ir transitando esta, esta noche oscura del alma, ¿no? Claro. Cristiana, ¿qué les dirías a las mamás y los papás que están iniciando su proceso de desbueno? Vamos cerrando nuestro episodio de hoy, ¿qué les compartirías que están iniciando, que quizá tienen la noticia de que no hay latido, que quizá tienen la noticia de que viene su bebé con alguna condición, que va a ser complicado continuar la vida, ¿qué les compartirías tú con toda tu experiencia? Yo les compartiría que tengan confianza, ¿sabes? Que tengan confianza, yo tengo por ahí una oración de Mikael, que es confianza en el mundo espiritual, ¿no? Siempre presente. Yo sé que nos dejamos llevar por el mundo evidentemente material, ¿no? Que nos ganan pues todo lo que hay, estas pues ahora revelaciones de sexo, y tantas expectativas que tiene uno cuando está embarazada, las fotos, tantas cosas más el futuro, todo esto, y de repente olvidamos que hay este mundo espiritual que nos sostiene, y que yo sé que tu mundo físico posiblemente se esté rompiendo, tu mundo emocional y mental te estén trastornando y dándole durísimo a tu cuerpo físico por lo mismo, pero que confíes en ese cuerpo, en ese mundo espiritual que te sostiene, ¿no? Que es el que nos hace que no nos terminemos de desbordar al cien, porque como que yo siento que nos contiene, que confíes en eso, que confíes en ti, que confíen en la pareja, y que se den el tiempo para parar y también empezar a avanzar en su proceso, y que ya verán seguramente uno o muchos regalos de esto, que yo sé que ahorita no lo van a entender y que me van a mandar por ahí lejos, ¿no? Una paciente una vez me dijo, no, a mí todo eso por mí me lo paso, está bien, está bien, lo entiendo perfecto, pero confíen, confíen que en algún momento estas palabras les harán sentido, ¿no? Exacto, exacto. Finalmente es esa conexión y el podernos mirar que en algún punto va a volver a salir el sol. Sí, y que vivan su proceso como ellos quieran, también sería, ese es de mis mejores consejos, cada quien vive su proceso como quiere, no hay procesos mejores que otros, no hay una línea del proceso, ¿no? O sea, cada quien lo vive como le da la gana. Claro, claro, y eso es bien importante y es lo maravilloso también del camino de duelo, que no tengo que seguir los pasos de nadie, que no tengo que caminar el camino andado por alguien más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así es, así es, Keo. Mi queridísima, gracias, gracias de verdad por este espacio, ya me visualicé ahí, bueno, me quiero meter aquí por el Zoom para irte a visitar, esperemos que pronto se pueda, me encanta, me encanta tu paisaje, me encanta tu fondo y me encanta todo lo que compartes. Les vamos a dejar aquí en la descripción del episodio sus redes sociales y déjenos sus comentarios sobre el episodio, si tienen dudas, si han ido a un temazcal o en algún proceso, han usado herramientas como aromaterapia, o diferentes recursos como parte de su camino de duelo. Déjenoslo en los comentarios. Mi queridísima, te mando un abrazo grande, mil gracias por tu apoyo. Igualmente, gracias a ti y a todos tus escuchas. Un abrazo. Gracias, gracias, y gracias por acompañarnos hasta este momento. Te mando un abrazo muy, muy grande. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.